El año litúrgico se divide en Adviento, en Navidad, en Tiempo Ordinario, en Cuaresma y en Pascua. Padre, bienvenido. Y estamos viviendo un tiempo de reflexión, de reconciliación, como es el tiempo de Cuaresma. Exactamente. Estamos en el tiempo llamado Cuaresma, que hace memoria de los 40 días de ayuno de Nuestro Señor cuando iba a empezar su vida pública. Y la Iglesia en el mundo entero aprovecha, la Iglesia Católica en el mundo entero aprovecha este tiempo de Cuaresma para invitar a la reflexión, para invitar al cambio, para invitar a vivir este misterio de salvación y aprovecharlo debidamente para bien personal y claro, en el sentido de comunidad, pues todos, si vivimos bien, este compromiso le ayudamos a los demás a vivirlo bien. Lo iniciamos el miércoles primero de marzo con el miércoles de ceniza. ¿Por qué recibimos la ceniza el miércoles? Y acá en Zapatoca, pues hay varias preguntas, ¿por qué no se fue a los colegios? Y en esta época se está haciendo la visita a las veredas y se está imponiendo la ceniza. A ver, la costumbre de la Iglesia es con el miércoles de ceniza, la fecha que sea, empezar, eso va de acuerdo al año litúrgico. Y entonces se tiene ese día y se tiene la ceniza en el templo, en lugar de los acontecimientos litúrgicos de la Iglesia Católica es el templo. Y por eso se busca que sea en el templo y que sea libremente. Que no se fue a los colegios, a las escuelas, a las oficinas, como el que reparte caramelos el día de una fiesta de chinos. Entonces, no, es como algo muy serio que cada uno debe ser responsable de qué recibe, de por qué recibe y qué compromiso tiene al recibir, por ejemplo, en este caso, la ceniza. Padre, en la cuaresma aparecen términos y temas como abstinencia, ayuno, vigilia, el no comer ciertas cosas, pero resulta que cuando no se comen ciertas cosas, muchos cambian a platos más suculentos, a platos mejores. ¿Qué sentido tiene? Y este de la cuaresma no es un tema del estómago, sino de corazón. El tema de la cuaresma, usted lo ha dicho, no es un tema de comercio, no es un tema de estómago, no es un tema de cambiar cosas. No, es que desafortunadamente, ya lo nombré el comercio, la sociedad, desafortunadamente le hemos querido dar a esto un sentido que no tiene. Por eso, por conveniencias humanas, materiales, económicas. Pero el sentido de la penitencia, que es el sentido de la cuaresma, es totalmente diferente. Es la penitencia que toca con el cuerpo y toca con el espíritu. Queremos, nosotros somos personas que debemos ser dueños de nuestro cuerpo, no que el cuerpo nos domine. Y por lo tanto, debemos saber castigar, digámoslo con esa palabra, o disciplinar el cuerpo para que no nos domine. Y lo mismo pasa, entonces, con las gracias espirituales. Se busca la gracia espiritual porque es la fortaleza. El alma nos da fortaleza para poder hacer bien lo que hay que hacer material y humanamente. Entonces, eso de cambiar, eso no tiene sentido. Vivir, claro, la propaganda, el consumismo, todo eso nos está diciendo todos los días, venga, coma, beba, cambia esto por esto otro. Y así vamos en todas las cosas porque la sociedad de consumo es así. Y entonces, cambia las ideas. Pero el sentido de la cuaresma y el sentido del ayuno, de la abstinencia, es ese, sacrificio. Y sacrificio en favor de otros. Por eso se busca eso, que haya sacrificio. No es comer más o beber más, no, es ayudar al otro. Actos penitenciales. ¿Qué otros actos penitenciales podemos vivir durante esta cuaresma? Pues, la vida toda, dicen los santos que la mayor penitencia es la vida común. La vida bien, la vida ordinaria, bien llevada, es una penitencia. Y la vida común, bien llevada, es que usted no ofende al prójimo, que usted no se emborracha, que usted no abusa de la comida, que usted no tiene injusticias, que usted... Es una serie de cosas, de comportamientos. La palabra comportamiento, conductas, es muy importante tenerla en cuenta, porque eso es lo que hace la penitencia. Pero además de eso, hay otras penitencias, que usted puede aceptar dolores, sufrimientos, oración, sacrificio, limosna. Todo eso tiene sentido penitencial y de purificación. Ahora, una cosa con el ayuno es, que el ayuno es una medicina espiritual y corporal. Discipline usted su comida y verá que usted no está sufriendo tantísimos problemas de salud. Y es una disciplina espiritual. Padre, del momento que usted llegó acá a Zapatoca, nos ha dicho que los cambios son buenos y hasta la reversa. Y en momentos especiales, como los que vamos a vivir, ¿se van a tener nuevos cambios en Semana Santa acá en Zapatoca? Sí, los cambios son buenos. Por ejemplo, cuando cambien al Padre, eso es bueno. Y hasta la reversa. Si no hubiera reversas, habría muchos problemas. Entonces, hay que estar mentalizados para los cambios. Yo digo una palabra que no sé si la entendamos o no. Es malo ser de piñón fijo. Así es, y ahí queda clavado y de ahí no se mueve. Eso es malo, ser de piñón fijo. No, estructura metálica, coa firme. Y menos en aspectos espirituales y en aspectos morales, en aspectos de vida de iglesia. Entonces, sí puede haber unos cambios. Pero es que a veces nos quedamos en bobadas. Hay que, que no pusieron un florero y entonces que coa tan tremenda. Se acabó esto. Que la misa pasó a ser de las 5 a las 6. Ahora, ¿qué hacemos? ¿Cómo se acabó todo esto? Que la procesión, en vez de salir por la derecha, salió por la izquierda. Ese es otro problema. Que la bendición de los ramos, que era en la capilla de Santa Barbara, ahora la van a hacer en la del hospital. Entonces, hay una serie de cosas. No nos paremos en lo secundario. En las cosas que no son significativamente importantes. Veamos qué sentido tiene un cambio. Qué sentido tiene el dejar de hacer las cosas por costumbre. Ah, es que era así. Y eso es malo también. El que las cosas, como era la costumbre, así lo hacía el padre Francisco Basilio Benavides, hace 273 años. Entonces, ahora también que el padre lo haga lo mismo. Yo creo que hay que estar abiertos al cambio, con disponibilidad al cambio. Otros aspectos y una frase que ha calado mucho hoy es, no todos servimos para todo, pero todos servimos para algo. Se está invitando a la comunidad a ofrecer sus servicios de alguna manera para el desarrollo de la Semana Santa. Hay algo muy importante, que es que no nos lleven a todos ahí como el que lleva una cuerda de cabros, ¿no? Para, no. Que no nos lleven ahí obligados, que no nos lleven así simplemente porque es costumbre, es así. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo realmente cuando decimos no todos servimos para todo, pero todos servimos para algo? No hay nadie inútil. Hasta el bobo de mi pueblo es útil. ¿Para qué es útil? Pues para que yo contemple esa realidad de una persona y le dé gracias a Dios porque me hizo no tan bobo, ¿no? No tanto, pero entonces hay que alegrar a Dios por eso. Luego lo otro, que decimos que todos valemos, todos tenemos cualidades y hay oportunidades. Lo otro es que es mucho mejor que usted, reconociendo sus capacidades, sus cualidades, sus posibilidades, ofrezca sus servicios voluntariamente. Eso enriquece, enriquece a la persona que lo hace y enriquece a la comunidad que hace las cosas no por obligación, no porque toca, no mandados, no nombrados. Por ahí decía en un programa yo, es que mandar cuántas tarjetas, 10 mil tarjetas para invitarlo a usted a que rece un rosario. Pues no, eso creo que no tiene sentido. Dejémonos el tiempo de protocolos, de atenciones especiales, de que tiene que ser con nombramiento, de que me tienen que pasar por la emisora, de que me tienen que pasar por televisión para yo creer que voy a prestar un servicio de ayudar a correr una banca. No. Entonces, conciencia, responsabilidad personal y responsabilidad comunitaria. Estas personas que estén interesadas en ofrecer sus servicios deben venir acá al despacho parroquial e inscribirse. Padre, ¿algunas recomendaciones especiales sobre cómo debemos vivir este tiempo de cuarentena? A ver, hemos estado invitando que vengan a inscribirse. Eso es por orden, sencillamente, no es por más. Usted quiere ayudar a pedir la limosna de la Semana Santa, bien, venga, inscribirse, ofrezca sus servicios. Eso es organización. Eso no. Lo otro es, me preguntaba usted sobre recomendaciones. Mire, una recomendación muy importante, creemos ambiente de Semana Santa. Que cualquier persona que llegue al pueblo se dé cuenta de que en Zapatoca hay algo especial. ¿Qué será? Ah, es que estamos en Semana Santa. Crear ambiente de Semana Santa y eso lo podemos hacer todos. Por la vida personal que llevemos, por la manera como nos conduzcamos, porque respetemos. Miren, hay que respetar la fe del otro. Hay que respetar el silencio del otro. Hay que respetar la vida del otro. Y entonces, eso ayuda. Hay que colaborar comunitariamente a ese ambiente de cuaresma. Con las actitudes, con la participación, la janta misa, la participación en los actos religiosos. Todo eso es parte de la vida espiritual que debemos llevarnos todos, como personas y comunitariamente. Padre, ya para finalizar, hemos apreciado en las diferentes fachadas de nuestras casas un afiche muy bonito. Entonces, resulta que eso que estaba diciendo, crear ambiente de Semana Santa, el centro de la Semana Santa de Jesucristo. El signo sagrado es la Santa Cruz, el Santo Cristo. Entonces, se nos ocurrió a nosotros los padres, que estamos respondiendo por esto, que colocar un afiche en todas las puertas del pueblo y del campo. Y entonces, mandamos realizar los afiches necesarios, para que en todas las puertas de cada familia del pueblo y del campo, haya la imagen de Jesucristo. Y eso nos ayuda. Es una predicación. Se pasa por cualquier parte. Si ve la imagen de Jesucristo, ya eso tiene que inspirarle algún pensamiento bueno y algún agradecimiento a Dios por Jesucristo.